Unas 57 personas pasaron por el control máster y la locución, 73 se vincularon en la junta de programación, 279 hicieron parte de la producción, se emitieron más de 122 programas y sus audiencias fueron inmensas y diversas, tanto en Tiba Sosa como en los municipios vecinos. Aquí una primera entrega sobre sus inicios con algunos que estuvieron en la última parte del proceso. En la memoria, Radio Semillas, 23 años de una cosecha para todos en Tiba Sosa. Yo llego a Radio Semillas en el año de 1994, recuerdo que fue mi primer acercamiento a la Asociación Semillas y pues una de mis funciones era prender la radio. Así que un 22 de julio de 1994 empiezo prendiendo los equipos de la radio que en esa época era una consola como con tres canales pero hechos a mano, un micrófono, había un tornamesa, el de colocar los acetatos y había un reproductor de cassettes. En esa época pues lo único que yo sabía era o lo que me enseñaron en el momento que llegué era a poner esos discos, a poner la música, abrir el micrófono y a decir la hora y saludar a la audiencia. Recuerdo que Radio Semillas estaba ubicada en el sitio donde alguna vez fue el matadero municipal, que en este momento están funcionando creo los bomberos y bueno pues ahí duramos un tiempo. Bueno, la primera persona que vi, que conocí de la emisora Radio Semillas fue a Memo Patiño. Él estaba ahí, casualmente cuando en el momento que yo llegué, fue una tarde que yo llegué, pues él estaba pues adecuando algunas cosas para el estudio de radio, estaba con un joven pero en este momento no recuerdo quién era. Bueno, ahí fuimos aprendiendo, yo fui aprendiendo de los compañeros que estaban en ese momento que era Gilberto Alarcón y Fernando Faura. Tengo un recuerdo muy muy profundo de un gran compañero, un joven que llegó en esa época que fue Joan Alba. Fue como en el año 2005, 2006 que hay elecciones del Consejo de Juventud en Tiba Sosa. Entonces ahí es cuando llego a la emisora y es la primera vez que yo hablo por la radio como tal y en ese momento recuerdo que la emisora quedaba donde actualmente quedan bomberos. Cuando llego a Radio Semillas de las personas que recuerdo fue a Mari, a Marilce Benítez, a Fernando Faura y después con el tiempo ya estando un poco más en la radio pues ya conozco a Jairo Aponte, conozco a Memo Patiño y conozco a quién más, a Caterin Figueroa. Le pregunté a Marilce que cómo hacía para hacer un programa de radio y me dijo que pues pasara la propuesta y me mostró el formato donde efectivamente está donde, como se llama el programa, una sinopsis del programa, duración, cada cuánto lo iba a hacer, qué música iba a tener. Yo recuerdo de ese grupo a Zulma Beltrán, a Camilo Montaña, a Darío Zambrano, a Lorena Ospina, a Mario, a Pedro, a Carolina, a Carlos Curmen, a Lina Duque, a Felipe Bonilla. O sea, éramos un grupo, un parche grande que se resultó llamando efectivamente así, el parche radial. Y fue un proceso muy bonito porque pues todos nos capacitamos en radio. Recuerdo que la emisora, en la emisora, se comenzaron a emitir como seis programas de radio, de todo ese parche radial. El primer programa de radio que yo hice ahí fue Sistema Rock, que se emitía los lunes de 7 a 8 de la noche. Me acuerdo que llegué a Radio Semillas aproximadamente en el 2010. A mí se me ocurrió hacer un programa que se llamaba Generación Familias en Acción, de Marilce Benítez, me acuerdo de Guillermo Patiño, de Fernando Faura. Al llegar a la radio recuerdo que estaba Nelsi Salamanca, la profesora Conchita, estaba Jorge Luis Santos, estaba Karen Ochoa, estaba Marcela Belandia. Y ya al escuchar el tema de qué era la radio, lo que representa para nuestro municipio, pues aceptamos hacer parte de la Junta de Programación. Pero un día mi hijo me dijo, hágale, o sea, venga, haga turnos, empiece a hacer radio. Y entonces me animé y llegué a la radio a hacer turnos como los fines de semana, que era como cuando nadie quería ya trabajar, ¿sí? Y mira, ahí le abro micrófonos y de la hora y yo, ¡ay! Y así me votó de una Marilce Benítez. Y ahí empezó la cosa. Hacer Buenos Días Carrangas era parte de la graduación en Radio Semillas. Porque ya cuando uno llegaba a hacer Buenos Días Carranga, era porque a uno le veían potencial, creo yo. Empecé a participar en las romerías, empecé a hacer reportería, que eran unas aventuras, porque era ir a pie a todas las veredas de Tibasosa. O sea, era recorrerlas caminando en cicla y en compañía de Brian, de Edison, de Luzdari Cáceres. Radio Semillas también me ayudó a conocer un poco más mi territorio, a quererlo más.